De los novios en el colegio ¿Te has besado con alguien de tu salón? ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Te han roto el corazón? Ah, no, estoy... ¿Nunca te has roto el corazón? ¿Te has besado con dos de tu salón? ¿Has hecho sándwich? ¿Has dado besos de más de 10 segundos? ¿Has recibido una carta de un admirador o admiradora secreta? ¿Has tenido más de 3 novios o novias? ¿Qué? ¿Has dado un beso de 3? ¡Daniela! Ni siquiera saben que es un beso de 3 seguramente ¿Qué? ¿Qué? No, no, voy a dar porque primero tiene que aprender a darse la cola Suscríbete acá abajo si tú también has dicho sí a alguna de esas preguntas